Rafael Arganza, el conductor, además de hablar como tonto, es ignorante y no respeta a sus propios compañeros, a excepción del ingeniero y la doctora, que son sus paleros. Ah, pues qué bueno que por lo menos dos. Sí, dos de tres no es mucho. Vas de gane, vas de gane. Pablo Garza, los panelistas de Criterio Libre en este programa de Buenos Días nunca duran. Solo los aplaudidores renegados del gobierno duran años. ¿Y si cambia el gobierno? Pues tendrás que buscar otros aplaudidores. Pues el programa ha durado más que varios gobiernos, entonces no le creo, no, no funciona, no aplica. Magali Presas, como se ve que están bien compraditos. Manelic ni quiso decir el nombre de Xochitl, pero todos sabíamos de quién hablaba. Adela, en esta ocasión, muy bien. ¿Quién es Xochitl para andar cuestionando? Es una candidata. Por eso ahí está la diferencia. Que vaya siendo su presidente, a ver qué. Por eso ahí está la diferencia. No debía de consultar. Pero si lo dijiste en los dos casos, cuando se sacó el chicle y cuando la criticaron los marinos, en los dos casos lo dijiste. Es que mira, el marino respondió sin tampoco mencionarla por su nombre. Y eso es a lo que yo iba. Tal cual como él lo hizo. Sin hacer alusión, ya después sí vamos a entrar a eso. Ya no sueñen, dice alguien. Ni un Porfirio Díaz de presidente. Y un Uruchurtu de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Con esa mano dura que tuvieron, cambiarían las cosas. No son solos. Deberían de hacerse esto y bla, bla, bla. No, yo sí creo que si llegara alguien. Pues a lo mejor no del mismo cuño. Pero tampoco. Un Bukele tampoco. Pero alguien en la medianía, en la costa. Música, sí. Constante. Que era, su secreto eran las visitas a deshoras. Sí. Sorpresa. Llegaban las obras a deshoras. Y por eso era temido. Igual Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no era. Vigilaba mucho sus obras. Pero Uruchurtu llegaba en la madrugada. A ver cómo iba la obra del viaducto, de la fuente, de lo que sea. Sin cámaras. Sin cámaras. Sin reflectores. Sí. Sino realmente a ver qué pasaba. No es como cuando un funcionario avisa. Vamos a estar en la línea 12. Y entonces barren, arreglan y pintan. No. Yo creo que sí necesitamos funcionarios. Lo acaba de decir, les digo. Fíjense en la calidad de los políticos. Ya ni siquiera en la oratoria son destacados. Antes oía uno discursos que eran formidables. Leía uno artículos. Ahora no pasan del insulto. Y para pelearse son muy básicos en sus argumentos. Sí. Y un desconocimiento terrible del idioma común. Ah, y de la historia. 71 años. Jesús Flores Díaz, de la colonia Condesa. Con respecto a las aduanas y que culpan a la marina, primero deben ofrecer pruebas y la marina no entró. La metieron. No se cambia. Ahí sí, don Jesús, ahí sí tienes razón. Pero las pruebas están como dijo Etel. No se ha detenido la entrada de precursores, armas, sino al revés. Se ha complicado los problemas para la mercancía que entra de forma legal. Porque ellos no sabían cómo manejar el asunto. Y sabían de qué tamaño era el reto y cómo podía desprestigiarlos y cómo podían fallar. Porque justamente durante muchos años no quisieron tomar estos temas y los metieron. ¿Y qué ganan ellos? Nada. Nada. Esto critica lo mismo que el ejército. Desviar sus recursos. Ahí están volando aviones de mexicana, el ejército. ¿Para qué pierden el tiempo cuando hay civiles que podrían hacer eso? Y los militares entrenados, cada changua su mecate, me decían siempre. Eusebio Sánchez López de Neucalpan, 70 años. Desde que comenzó López Obrador, están critique y critique al gobierno. Lloran por el chayote que ya no les dan. Y no lo asimilan. Principalmente Mario Méndez Acosta. Esa nueva integrante, Ethel, está igual. Ha de ser amiga de Mario. Extraño al señor Agustín. Era más equilibrado en sus comentarios con Manelic. A ver, ¿cómo les va con la próxima presidenta? Oye, pero Agustín no era ningún elogiador de su majestad. Al revés, había su jurido. Estaba, él sí lo detestaba, en serio. Pero además, pues yo ya no entiendo. Unos llaman para decir que recibimos chayo y otros dicen que lloramos por él, pues ya no entiendo. Pero eres amiga o no de Mario. Ah, con todo gusto, con todo placer, de hace más de 30 años. Ah, qué bueno. En la mañana, en la mañana.